La siguiente partida es una recopilación de los intentos fallidos durante esta misión. A continuación, los horrores en Left 4 Dead 2. Avisen de comportamientos extraños. Fortifiquen su hogar. Eviten el contacto con los infectados. Esperen a recibir instrucciones. Y en la mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. Este barrio solía ser irreparable. ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Atrás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero... Quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para dónde está el palo de barrio! ¡No! 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 ¡Hostia puta! Eh... Matar a los hijos de puta, ¿no? Bueno pocha A ver ¿Te sabes el orden de las campañas? Si Pues primero va la primera Obviamente Después de capturar fantasmas Hay que matar putos ¿Es parte de la historia? Si Nada más que Elige un personaje Ahora es la historia En seleccionar personajes Ah Cerró este novato Me pasó a mi también Por eso me da razón Porque los que salen difuminados No se pueden seleccionar ¿verdad? No No, esos ya están seleccionados Ah, ustedes los seleccionaron Ah, ok Pues este ¿Cuál seleccionaste? Francis ¿Ya le picaste? Si, ya le piqué Ok Pero Se salió Luis Se cambió al final Es que yo le puse Según yo yo le puse Francis Pero bueno Nadie quiere hacer al negro Pues no Siempre se muere Sí, siempre muere primero Yo le puse el skin de un rapero Le pueden poner el skin Eres un veterano de guerra ¿Ah, sí? Sí Yo le puse el skin de un rapero En la tienda de Steam Creo que te aparecen Conjuntos gratis Oh my god A ver Ok Podemos ir por los túneles del metro al hospital Oh, no Hay una estación de la línea roja cerca de aquí Buena idea ¿Qué es esto? ¿Recoger botiquín? ¿Viene botiquín? Sí, yo no veo el skin que tienes Yo no veo Yo no veo ¿Qué arma cuerpo a cuerpo? ¿Qué arma cuerpo a cuerpo? No, no tienes Ya, nada más se pueden ahorita dos Pero Deja, encontramos una Y te damos una arma cuerpo a cuerpo Bueno Ok I'm ready Mira, hay una witch Yo tengo una escopeta ¿De eso sirve? Creo que la asustaré Ahora Lámpara, lámpara, lámpara Sí, a tu lámpara Pero ahorita primero hay que encontrar a la witch Creo que sí Como dijiste, fue cuida con el fuego, amigo Aquí hay una katana Aquí si no quiero que me toquen los hombres Reclamo como mía Ahí está Ahí está No, no se ve casi nada Ay, ay, ay Ah, me tiene Gracias No Van a morir Mierda, me han dado No, 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 no Muy escandalosa Pero tienes todo Arriba En marcha Esto Gracias Genado Vamos a moverme Genado Falta encontrar la witch Si tú falles a los primeros capaces Yo le doy el segundo ¿Puedo correr hasta acá? ¿Puedo correr hasta acá? ¿Puedo correr en internet? Con la F Con la F Un boomer ¿Cuál era el boomer? Intentando empujarte para motivarte a que bajes A ver ¿Cómo estaba motivando? Adiós Luis Ahí Ah, no Tengo el spitter Y el boomer aquí Estoy tirado en el piso Me voy a morir Estoy punto de morir Luis 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 Luis, ya estoy, ya estoy Luis, estúpulo Gracias Luis, por nada Horda Ya que vas a estar dejando curar No me toques Horda Por aquí tenemos arma ¿Quién tienes aquí? Luis No No Me dejaron con la Horda sola Yo estoy con él No No Ayuda Ayuda ¿Cómo te va? Déjala, déjala Gracias Gracias La witch creo que la Aviso por ir a ayudar a NPSC Luis, Luis se murió Luis se murió del todo, eh Sí, por ir a ayudar a NPSC Ah, ahí viene la witch, ahí viene la witch, la witch, la witch 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 ¿Qué le pasó? Está loca Ya cuando mata a uno ya no puede Que no ataca a los demás Ah, bueno Ya está Creo que estoy bastante joder Hay un bote para ti, moja Ay, dejo que curarme Sí Bueno, nos quedamos en Luis, ni modo Era un inútil igualmente Descata de los supervivientes Hay alguien ahí Luis Luis, pero que no está muerto Estoy atrapado Estoy atrapado Ahí está ¿Que no se puede revivir? Ah, se puede revivir Nosotros morimos, ¿nos puede revivir? Sí Sí Luis, deje que no me tocaras A la subestación Listo Hola Adiós Vamos, vamos, vamos Recargando ¿Y si le cierras la puerta? ¿Y si dejas entrar primero a los demás? La puerta Casi nos morgimos ahí ¿Y quién mató a la witch? Yo Luis Mira, Luis A ver, Luis se la comió Luis se estuvo tirando en el piso ¿Aquí hay un arma? ¡Aaah! ¡Estoy abajo! Ah, bueno, tal vez se puede bajar Hay que bajar Se escuchan más ¿Qué haces? A ver, Luis A ver, Luis Afina bien la puntería Ok Adi Afina bien la puntería Pero si atiende a Teddy Claro que sí Oye, Fer ¿Esta? ¿Esta qué hace? ¿Esta? Este... ¿Me están volando? Fer, ¿Esta qué hace? ¿Qué pasa? ¿Esta granada? Es la de... La de tiempo La que pita Ah, la que pita Ok Ah, hay una witch por aquí Sí, ya sabemos Sí Lo veo Podemos ir por este lado tranquilamente Linterna La witch está en alerta, eh Maravilloso Tengo una moletope en la mano Y no sé cómo cambiarla Dejen que se deje Con las direccionales Ahí va Mira, Luis se va Luis Es que Luis es atrasado Se lo mató, güey Ferra de vida Me estoy quemando No mames, mojame Pues es que iba a ayudarte Iba a ayudarte, pero... Pero pues ya Estoy a punto de cambiar la dificultad Oye, yo puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto Nooo Mojameee Creo... Creo que... Creo que... Creo que jugarlo en normal va a ser lo mejor, eh Creo que jugarlo en normal es lo mejor Aún estamos a tiempo Pronto te rescatarán O sea, ¿puedo revivir en cualquier momento? Puedo revivir Sí No es Jesucristo, Mohamed no puede Sí ¿Está ahí? Ese es Luis, creo Ese es Luis, sí Mierda, son un chico de zombies ¡Clausi! ¡Si! ¡ gerne, g solar!" ¡Qué g Bash! Lo Sith Minh, qué mamada ¡Que vienen! ¡Un splitter! ¡Algan! ¡Algan! ¡No me deja! ¡Yo estoy tirando en el piso! ¡Siéntame! ¡Aparta! ¡No te preocupes! ¡Gracias! Vamos a llegar a agarreto ¡Ah! ¡Yunjoki! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno se estaba levantando y le di en la cabeza sin querer porque le estaba disparando a otro ¡Munición! ¿Se oye el tank? Si, se oye el tank ¡Charger! ¡Charger! ¡No! ¡Me atendamos! ¡No me atendamos! ¡Listo! ¡Ya no! ¡Protección! ¡Estamos bien rodidos! ¡Unas curitas! ¡Estamos en la mierda! ¡Unos botifines! ¿Lo puedo quemar? ¿Puedo? Yo y lo quemo. ¡Aaah! ¡Ay pendejo! ¡No! 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 ¡Marquemos! ¡Ups! No me chinges que tiene las coluflas también ¿Ya se murió? Sí Gracias No, yo estoy en vivo Qué graciosa Es que mira, el tank estaba justo aquí Aquí estaba el tank Y justamente cuando me asomé por la esquinita Se voltea Aquí tiene que estar el tank ¿Y el tank? ¿Mis huevos? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ayúdenme Ayúdenme De nada Esa imaginación fue muy realista Así es, el poder de la mente Van a venir un tipo de zombies aquí Hay una torreta De aquel lado ¿A qué lado? Ok Voy, voy, voy Lo va a activar, ¿eh? Lo reclamo ¿Cómo se agarra? Ven a nivel Ahí está Ahí se me disparan ¿Se me disparan a mí? Ya están atacando a mí Estoy ando yo contigo Luis, dispara Atrás de ti Conmigo Pasé de tener 40 de vida Tener 11 Ah, tengo un Hunter Ay, no Charger Ayúdalo 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 El argumento de Sí que no El guión dice que no No Hasta aquí llegamos Uy, nadie me tocó Luis Qué buen lugar Una pala Yo no escuché 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 Yo escuché Muchas cosas raras Aquí en la vuelta De la esquina ¡Tank! ¡Tank! ¡Un bomber! ¡Está un asfreno! ¡Qué cagada! A matar Si alguien me mató Ahí es un Charger ¿Viste? Sí Sí Era un Charger Y un Tank ¡Recarga! ¡Alágate! ¡Alágate! Dejen que te alejes Estás invadiéndome Espacio personal ¿Qué ¿Y ese qué? ¿Me da? ¿No dice aquí? ¿No? ¡Recarga! ¡Trê entre! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me muero! ¡No puede ser! ¡Puedo curar rápido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me morí. ¡No! ¡No estoy fácil de hacer! Me doy por ti, pero me cargando. ¡Gracias, te debo una buena! Hágame RCP, ¿no? A la izquierda. A la izquierda. ¡Francis, no! Y se ríe. Vámonos. A ver, si se van al refugio, ¿yo reaparezco o no? ¡Vayamos dentro! Ah, bueno, ya, como quiera. Y se ríe. Pero mira, yo maté a 106. ¿Cuántos? 6. Y al tanque, mira, 2400. ¡Aparta tú! Te va a hacer todo el cargador y ya está. Ahorita te tiraste. La chinga de tu vida te va a dar. ¡Tegerá! ¡Pam! ¡Pam! Pam. Pam. ¡Oye Pam! PAM! ¡Pum! Otra pelma. ¡Pum! 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 ¡Oh, el sensor antes de que me voy a solar! ¿Qué sensor? ¿Qué es ese? ¿Están en un lagasolero o qué? ¡No! 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 ¡Adiós! ¿Esto no vuelve a bajar? Estoy abajo. Escucho un tank. ¡No lo agarraron! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Todo ya! ¡Todo ya! ¡Está en realidad! ¡No! ¡Solo quería ayudar! ¡Listo! ¡Pero está muerto! ¡No lo agarraron! ¡No lo agarraron! ¡No lo agarraron! ¡Que cubres desde arriba! ¡No lo agarraron! ¡Ay no! ¡Tengo un spitter aquí! ¿Dónde sale el spitter? ¿Un spitter? ¿Dónde está? Eh... De repente vi que... Que la barra de vida de Mohan bajó... Coge algo de algo... Por un spitter. ¡Hunter! ¡Atrás! ¿Quién me está disparando? ¡Eh! ¡No dispare! ¡Soy yo! Creo que fue Ludix. Me estoy riendo de Tino contigo. ¡Píldoras! Y esto lo activaron ¡Píldoras pues vienen! Voy a empastillar y... Me voy a dormir ¡Aaaaaaaaa! Ejjjjjj ¡Ejjjjj! Eso tiene divertido. ¡Ay! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡AMUDA! ¡NOOOO! ¡no lo han hecho! ¡Que te... ¡Tengo un jockey! ¡No me voy a caer por el que! ¡Tengo un jockey! ¡Tengo un jockey! ¡Yo tengo un charger! ¡Tengo un jockey! ¡Tengo un jockey! ¡Muerto! 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 Creo que alguien necesita curarse Tengo pastores ¡Muerto! ¡Está ligero! ¡No sé por qué te ríes! ¡Está abajo! ¡Sí! ¡Está abajo! ¡Voy a bajar por la otra alcantarilla! ¡Ok! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Me han dado! ¡Es que no sabía que estaba ahí! ¡No! ¡Tengo una bomba! ¡La falló! ¿Cómo que la fallé? ¡Ah! ¡Le di muy lejos! ¡Bueno! ¡Ahí viene! ¡Ahhh! ¡Te van a matar probablemente a mí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Les dije que se esperaran! ¡Que yo tenía una bomba! No escuché nada Hay un botequín acá En Experto No es cierto Venga Fue tu imagen Tú no has visto Ah, mira Fíjate, moja Moja, mira No, Charger No, por seguirse Siempre es tu culpa Yoki Listo, ahora si quieres Mierda No, 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 no Cuántas vienen bajando Tiene un Yoki Mira que tranquilo viene Tiene un Charger Me vas a asomir la chompa y me caí Acabamos con ese sufrimiento Este parece uno de esos días en que Otra Witch Venga por acá arriba, moja Voy ¿Cómo era? ¿Primero me agacho y después me levanto? ¿O era primero me levanto y después me agacho? Te tienes que acercar pero Te tienes que acercar levantado Y cuando ya estés muy cerca y ella se empieza a levantar Te agachas Ok Spitter Me saco parado Después me agacho, ¿no? Sí Si Estás muy cerca de ella Te agachas Ahí Perfecto Perfecto Yo cruco de este lado Si, me ayudan también Gracias por ayudar No sé si va a ser un video largo o un blooper Pero esto está con madre Charger en algún lado Ya lo maté Spitter Mierda Mierda Me voy a morir aquí Con las pistas Me tiraron No Ay, en Juki Ayúdame Estoy esperando a la Juki No No Depende de Luis No Depende del bot Gracias No es cierto Yo ya me morí El otro bot Gracias No quiero subir Ah, bueno Pues vámonos Bien, ¿eh? Deja de dispararme, viejo Ves como ya está De Mira sus ojos Mira sus ojos Está todo asustado Sigue creyendo que ese es un botequín Me duele hasta el ojete Ah, no Boomer Es mi última vida Es Peter Es Peter Es un charger Es un charger Entonces Te voy a agarrar con el acabado Ahora se viene el tank Ahora se viene el tank ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No, no, no! Se tiene que hacer No, no yo no es joder No, 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 no ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no Oigan Ani, a ver si Amigos Amigos Queda a ti Ani No No Qué asco 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 El otro Elis salió volando del edificio Esa va Hunter Uy, Luis agarró en el aire Ala Como lo lanzó el tag también Ahí va, ahí va Qué tienes ahí, es un tag Lo estoy deteniendo Ay, gracias No Lo tengo aquí Abortar misión, abortar misión ¿Iенты hasta el elevador? ¿Al elevador? Sería muy atrás Hay armas Hay arma Muy bien, apenas Voy a poner aquí afuera Aquí hay un zombie dentro Se murió solo Luis ha matado al Boomer, dice Se murió solo Ya se murió solo Quemado Me caigo No va a nadie a echarme una mano ¿Qué te digo? ¿Por qué estás disparando? No se ve nada Ya casi hemos llegado Ahí está, ahí está Ah, Boomer Bueno, pero se murió ¿Cómo puedes subir hasta acá? A la radio no, no hay que responder en la radio Hay un zombie Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí ¿Por qué estás hablando como si fuera del norte? Porque yo soy del norte ¿Cuándo es el norte? Hay aquí unos botis arriba Hay botis? Está bueno Hay un hunter Munición ¡Chante! ¡Chante! ¡Cuidado, Bill! No me está diciendo que me hizo el hunter ¡Hunter! Y quedó balaseado No puedo creer que no se haya quemado ¡Ay! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Ayúdenme 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 Muerto el smoker No, él está Él está Él está No, a mí también No puede ser No puede ser Sí, de un golpe nos lanzó del edificio Sí, de un golpe No, no, no quiero, no quiero, no quiero ver a Luis ¿Cómo te voy a a ti? ¿Qué hago otro? Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Atrás Mira, atrás Espera, espera, espera Un jockey atrás A no, hunter Atrás No me la puedo creer, güey No, ya No me la puedo creer, güey No, ya No me la puedo creer, güey Va a matar Oh, güey, no lo había visto Yo sabía, eh Si Charging Muerto Muerto, muerto Cargando ¿Qué están? Están, están en llamas Están en llamas Este, no, no policía Ay, puta madre Cómo me la, güey Ay, Dios mío Dice que esta muerto, pero no me importa. Ok, ok. ¡Speater! 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 ¡Listo! ¡No! ¡Chucky! ¡Speater! ¡Speater! Los ambos de Kim Master... todo bien. ¿Lo puedes quejarte tú mójame? Sí, mójame. Cómo, ¿sí? ¡No, eres moker! ¡Tarrib! ¡Gargando! Cúrate, moja. Cúrate. Señor Luis, disparado. Acá de ese lado, a la derecha. ¡Aaah! ¡No! ¡Retirada! Se quedó ahí a Luis. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vengo. ¡Quítate, quítate! ¡Oh, no, 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 no! Estoy aquí abajo. Venga, 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 está el helicóptero acá. Por fin. Ya era hora. ¿Dónde, dónde, dónde? En la cruz, en la cruz. Moja, súbete, no eres un héroe, súbete. Tiene que caer épico para el video. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No puedo! ¡No puedo! A punto. Sigan recubando al verga. ¿Dónde se quedó el tanque? A centímetros, ya casi me jalaba de la pata. El tanque. Lo cinturó para morarme. ¿Y se murió? ¿Y se desmayó? ¿Ya se vino? ¿Cómo se veis como el Galicia? ¡Lo logré! Ya se lo logramos. Si les gustó el video, suscríbanse. Es gratis. Siganme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Dejen un buen like. Comenten lo que les pareció. Y compartan con sus amigos. Ayudarían muchísimo al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!